Hola, buenas tardes. Soy Miguel Fuster. Les agradezco sinceramente su invitación para asistir al festival, pero lamento tener que excusarme porque por problemas de salud en este momento me es imposible emprender cualquier viaje. De todas maneras espero que si se ofrece alguna otra ocasión les parezca bien contar conmigo y si es posible asistiré con mucho gusto. Muchísimas gracias y que todo vaya muy bien.